Alcalde de Ebergen visita Guaranda. El alcalde Medardo Chimbolema recibió la visita de su homólogo de la ciudad de Ebergen con el fin de estrechar el hermanamiento y entre las dos ciudades, durante la estadía del visitante junto a su comitiva, revisaron y supervisaron los proyectos que mantiene con la Alcaldía de Guaranda, con la finalidad de coordinar acciones y afianzar trabajos enmarcados al hermanamiento entre Guaranda y Ebergen, por lo que se estableció una hoja de ruta para articular trabajos en sistemas de agua potable, conservación de páramos, campañas de recolección y disposición final de residuos sólidos y acciones comunicacionales. Muchas gracias para la decepción de nuestro hermanamiento, se cuenta ya por 20 años. En Ebergen hay también reuniones con la gente de varios, pero es antes los proyectos para entusiasmar la gente y motivar la gente por las obras que vienen, pero la diferencia mayor es que en Ebergen el obra es solamente para el municipio y la gran diferencia es que aquí participen la gente en la realización de estas obras, es un modelo muy, muy, muy importante para él, es una lectura muy importante. El alcalde de Guaranda agradeció la visita de la delegación, a su vez manifestó el deseo de mantener el hermanamiento que ayude a solventar varios temas de interés cantonal. Por otro lado, el alcalde de Ebergen expresó la predisposición para que entre los dos municipios se fortalezca el hermanamiento y comprometió su retorno. En cuanto al hermanamiento, nosotros tenemos la voluntad de seguir fortaleciendo el hermanamiento. Lo importante es que hay frutos de esto. Compramos materiales para conservar el agua, postes, alambrados, plantas, para el trabajo ambiental, la conservación de nuestros vertientes de agua que es parte de nuestros bienes. Alcaldía de Guaranda, cumplimos lo que ofrecimos.